Está con nosotros José María de los Santos, lo voy conociendo, vi su video, leí su carpeta, me lo presentaron, un mentor mío me habló y me dijo Oye, fíjate que esto, que esto, otro, José María trae una historia impresionante. Yo siempre he admirado a los alpinistas porque creo que son férreos en su pasión para lograr las cimas. También creo que cuando vas sobre una cima, no siempre vas subiendo, es decir, a veces subes, pero a veces tienes que bajar una cañada o rodear, caminar, bordeando el cerro, no sé qué demonios, la montaña, digamos, ¿no? Para volver a subir, o sea, pero no siempre es una… y así es la vida, y ellos me parecen ejemplos. México, tres de los siete picos más altos del mundo, y está con nosotros y me da mucho gusto. ¿Cómo te dicen tus amigos? ¿Qué tal todos? Buenos días, Jessy, muchas gracias. Mis amigos me dicen Chema. Chema, pues Chema, ¿no? Totalmente, claro. Oye, Chema, yo estuve viendo videos tuyos y estuve viendo este asunto que te obsesionó, entiendo que primero subiendo, no sé si el pop o el isla, una cosa así, y luego te llevó al Everest y todo, pero cuéntanos, o cuéntale al público que te está viendo por todo el país, que te está escuchando por todo el país, ¿para ti qué es el alpinismo? Sí, bueno, este, mi primera montaña fue el isla, ¿no? Y a raíz de hacer el isla, fue cuando empecé a sentir una conexión, yo creo que espiritual, ¿sí? Y, a fin de cuentas, también es un deporte, es algo muy extremo que te lleva a ese rush, ¿no?, de vida, ¿no? Volvemos a la montaña, lo que es la vida, este, a veces hay caídas, a veces hay subidas, entonces, a fin de cuentas, hay que saber llevar, ¿no?, y llevar una balanza. Yo venía de un problema muy, pues, personal que no la pasé bien ciertos meses, entonces, cuando yo llego a esa montaña sin saber que era una montaña, siento esa conexión espiritual que digo, esta es mi meditación, ¿no? Y, bueno, así fue, así fue prácticamente, entonces, de una me llevo a otra, de otra a otra, y hablando de alturas, ¿no? O sea, tú tuviste un problema personal. Claro, sí. En donde necesitabas buscar una salida. Totalmente. Y esa salida la encontraste en la montaña. Sí. Ok, esa espiritualidad que quizá necesitabas, o ese centrarte en ti para arreglar ciertas cosas. Sí. La encontraste en la montaña. En la montaña. Yo, obviamente, se pidió ayuda anteriormente, se ayudó, pero, bueno, fin de cuentas, esto es el querer, ¿no? Es querer tú poder seguir adelante. Entonces, cuando yo conecto esto con la montaña, digo, esta va a ser mi terapia, sí, va a ser mi deporte, y se vuelve un orden de vida, fin de cuentas, que es lo que requeremos uno para poder seguir nuestra vida cotidiana, ¿no? El cien por ciento. ¿Cómo se prepara? O sea, tenemos muy claro que un futbolista tiene un entrenamiento permanente, un deportista de alto rendimiento igual todos los días, va y tira clavados, va y nada, va y hace gimnasia, igual un marchista, un decatlón. O sea, tienen un sistema. El alpinista, ¿cómo se prepara todos los días? ¿Qué hacen? Fíjate que mucha gente me pregunta lo mismo. Creo que cada alpinista tiene su rutina, ¿no? Hablando algo mío personal, porque no hay una base en cien por ciento, yo lo que hago primero que nada es, me meto mucho lo que es lo aeróbico, sí, fin de cuentas, ahí trabajo mucho lo mental, porque cuando meto esos kilómetros, correr un medio maratón, o un maratón completo, sí, entra el factor mental, que es lo que le metes a la montaña, porque yo pienso que la montaña tiene un 30% físico, un 70% mental. También yo meto mucho lo que es lo psicológico, entonces hay que meterle psicólogo. ¿Vas a terapia? Voy a terapia, sí, 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 tengo una persona que me echa la mano, este, y ahí llevamos este conjunto, pues, de emociones, de adrenalina que hay que saber llevar, sí, y fin de cuentas lleva una espiritualidad, ¿no? ¿Es católico? Soy católico, sí, soy católico, una base alimenticia, y bueno, meterle mucha pesa, ¿no? Porque fin de cuentas hay que cargar ese peso que tú vas subiendo. ¿Cuánto cargas? ¿Cuánto pesa una mochila? Fíjate que, bueno, depende de la expedición y depende de la montaña, pero alrededor, 20 kilos, yo creo. 20 kilos. 20 kilos, pues, perso. Hay otras montañas donde te echan la mano, llevas porteadores, entonces cargas un poquito menos, y también depende de lo que tengas que cargar contigo, pero el Everest, 20 kilos, 15 kilos. Oye, cuéntanos del Everest, a ver, ¿cómo se llega al Everest? O sea, ¿cuál es el trayecto desde que sales de tu cantón en San Luis Potosí? Ajá. Pues, fíjate, yo salgo el día 12 de abril, yo me despido de mi familia, llego a Katmandú, que es la capital. ¿Vuelas México o qué? Bueno, México, Houston, Houston, Los Ángeles, y Los Ángeles, Corea, fue un viaje largo, casi dos días, Corea-Katmandú. Ok. Sí, este, llego a Katmandú dos días después, el día 14 del mismo mes, y posteriormente estamos dos días conociendo el grupo. ¿Qué grupo? ¿De los que van a subir? De los que van a subir. O sea, es un grupo el que sube. Sí, correcto. ¿Cuántos son? Mira, bueno, en total la expedición del Everest fueron 1,500 personas. ¡Oh, lomo! Son muchísimos. Son muchísimos. Sí, es un tráfico ya muy duro. No, pues, tráfico allá arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, todos los que iban a subir en ese momento eran 1,500. Somos 1,500. ¿En tu grupo? En mi grupo somos, éramos 25, 30 personas, más los Sherpas, que el Sherpa es el guía que lleva cada persona. O sea, digamos que de esos 1,500, cada uno, digamos que lleva un Sherpa o dos. Sí. Debe haber 5,000 Sherpas. Sí, yo creo que sí, pero contando que ya de esos 1,500, perdón, ya estamos contando que van los Sherpas. Ah, ok, con Sherpas. Con Sherpas. Pero de turistas y todo eso, porque hay mucho turista que va, ¿no? Sí, turistas. Mira, el campamento base se divide en 4,000 personas para irnos a... 4,000 personas. Ok. De esos 4,000 solo subimos 1,500. El base es el que está bajo. El que está bajo. Ok, de ahí suben 1,500. 1,500. Ya con Sherpas. Ya con Sherpas. ¿Cuántos Sherpas irán? ¿700? Unos 600. 600 y el resto son alpinistas. Alpinistas. Perfecto. Correcto. Es que, ¿sabes qué? Luego dicen que mucho turista va a intentar subir sin la preparación y sin todo. Nomás por decir, ah, voy al Everest, cabrón. Sí, efectivamente. ¿Sabes qué? Se ha hecho muy comercial. Sí, sí. El Everest es la montaña a fin de Huetzla. Hay tours y todo, ¿no? Sí, hay tours. Hay tours que te llevan al Everest. Llegas en helicóptero y puede ver de todo, claro. Entonces, luego del campamento base, ¿a dónde vas? Entonces, bueno, después de posteriormente de Katmandú, vuelas a Lukla, que Lukla es otro pobladito un poquito más alto. Llegas en helicóptero y posteriormente a eso corres un trekking, bueno, haces un trekking de 12 días, sí, antes de llegar al campamento base. O sea, caminas al otro campamento. Exacto. 12 días. 12 días. Caminando. Caminando. Ok. Entre pobladito y pobladito, donde vas. ¿Es bonito? Es muy bonito. Ok. ¿Llegas al campamento base? Sí. ¿Y luego de ahí? Luego, posteriormente son seis días a subir a cumbre. ¿Seis días? Seis días. ¿Pero solo es un campamento o a la cumbre hay varios? Para la cumbre, de campamento base a cumbre, se dividen cuatro campamentos. Ok. Llegas al primer campamento, ¿ahí siguen llegando los 1500? Sí, sí, sí. ¿Y luego el segundo? 1500. 1500. 1500, ahí van. Sucesivamente. ¿Cuál es, el más difícil debe ser ya el jalón a la cumbre, ¿no? Sí. Fíjate que, bueno, hay dos campamentos. Ahí está el peligroso y el más difícil. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué el más peligroso? De campamento base al campamento uno, se llama cumbo icefall. Es la parte más peligrosa del Ebrex, por las grietas de 40, 60 metros para abajo. Y de igual forma, también hay mucha pared. Tienes que escalar mucho o rapelear mucho. Entonces, por ese terreno es donde hay un poquito más de dificultad. Y posteriormente, del campamento tres al campamento cuatro, cuatro acima, por... O sea, la dificultad es la altura, ¿no? Que estás ya a más de 8000 metros, que es lo que se vuelve lo complicado. Oye, ha habido casos de gente que sube sin oxígeno. Sí. Pero no es fácil que un ser humano convencional lo logre. ¿Cómo administrar el oxígeno? Cuéntale al público cuántos tanques llevas, dónde los llevas y cómo administras el oxígeno. Digamos que estás ya a cuántos metros, 6000 metros de altura, ya para jalar a la cumbre, o 7000, ¿o cuántos son? Son prácticamente, para jalar a la cumbre del campamento base, son 3000 metros. 3000 metros. Porque estamos hablando que el campo base ya estás a 5000 metros. Ok. El Everest son 8800. Ok. Son esos 3800 metros que te faltan llegar para el Summit Push. Ok. Pero esos 3000 metros se vuelven, híjoles, años, de que son 6 días. Ok. Sí, entonces, prácticamente, tú llevas contigo un oxígeno cargando por cualquier cosa. ¿Cargando? Cargando contigo. Sí, en tu misma maleta. En tu mochila. En tu mochila. ¿De tanque de cuánto? Pesa 4 kilos. 4 kilos. 4 kilos. Y luego, posteriormente, tu Sherpa, tu guía, lleva otro tuyo, como por tener un repuesto. Y en cada campamento, campamento 1, 2, 3 y 4, se van dejando tanques de oxígeno antes de que tú subas. Esas, las agencias con las que vas, se encargan en administrártelo para que vayas teniendo tu comodín, ¿no? Este, en cierto punto. Sí, o sea, que vayas y dices, oye, necesito. Y aquí lo tengas, ¿no? Ok. Porque es peligrosísimo ya quedarte sin oxígeno. ¿Llegaste a la cumbre? No, nos quedamos a 400 metros. ¿Por? Fíjate que ese se vuelve un tema que hemos venido trabajando mucho. Tocó, esta vez, tocó ser solidarios, compartir nuestra cumbre y poder salvar a uno de nuestros compañeros. También cabe resaltar que, bueno, el clima no juega a nuestro favor. ¿Por qué? Fíjate que mi compañero, él venía de cumbre. Él ya estaba a pocos metros de llegar a campamento 4, de haber bajado, de haber hecho... Tú estabas saliendo de campamento 4. Y yo apenas iba saliendo. Él salió un día antes que yo. Nos encontramos, lo vemos en muy mal estado. Prácticamente se puede decir que ya delirando. O sea, son momentos cruciales. Son minutos que salvas la vida. ¿Él venía solo? Él venía solo con su guía. Pero tú cargar un peso muerto, por llamarlo así, se vuelve muy cansado y más a esa altura. ¿Lo venía cargando el guía? Lo venía auxiliando. No lo puedes cargar. Cargar como tal, pero de un brazo, digamos, ¿no? Exacto. Ajá. Sí. Entonces, estamos diciendo que estás cargando casi dos cuerpos. Y esa altura, a 8,500 metros, o sea, con un oxígeno y el otro... Ahí traían un oxígeno y se lo estaban rolando. Rolando, ¿no? Porque ya estaba quedando sin oxígeno. No lo encontramos, gracias a Dios. Yo creo que eso fue una señal. Y yo tuve que... De uno de mis oxígenos que yo traía, contestando una de las preguntas, yo traía 12. Porque íbamos a hacer Everest y luego Lhotse. Lhotse es la cuarta montaña más alta del mundo, como por referencia. Entonces, lo íbamos a hacer como en el same push. Yo traía extras. O sea, el mismo jalón. En el mismo jalón, claro. Entonces, yo dije, bueno, te comparto uno, no tengo problema, nos están sobrando varios. Pero tenemos que compartirle también mi Sherpa, porque yo no lo voy a bajar. Yo no puedo bajarlo. Pero requerimos de una persona experimentada y que le pueda ayudar al otro de él, ¿no? Entonces, otorgamos darle mi Sherpa, un oxígeno. Y a raíz de eso, pues tenemos que descender con él, ¿no? Entonces, no podemos continuar con una. Pero fíjate, qué bonita filosofía. Al final, es lo que les decía a ustedes de los objetivos y de los alpinistas. Es posponer un objetivo por salvar una vida. Sí. Pero no dejarlo. Totalmente. Claro. O sea, la revancha sigue, ¿no? Mi sueño sigue, como todo en la vida. Pero a veces hay que saber dividir ese papel. Es decir, hoy toca, hoy no se toca. Y yo creo que... ¿Tus compañeros llegaron? ¿El resto del grupo llegó? Muchos sí, muchos no. ¿Muchos viejos? Sí, también. Sí, sí, sí. O sea, ahora sí hubo... Fue una época en el Everest donde están todas las noticias que fue un año... Hace 10 años no pasaba lo que este año pasó. Algo muy crucial, ¿sí? Tormentas, avalanchas, desaparecidos, decesos. Más de 20 personas. ¿De tu grupo? De mi grupo éramos... Iban tres y de todos los grupos. Pero allá se vuelve una herbaldad que... Sí, claro. Vengas, no vengas con ellos, somos hermanos, ¿no? Oye, pero de tu grupo tres personas fallecieron. Tres personas, sí. ¿Y el tipo se salvó, el que venía bajando? Gracias a Dios, sí. Digo, desafortunadamente putaron sus manos. Pero fuera de eso está con vida y está con su hija y con su esposa, ¿no? Y cuando me lo agradeció, hasta sigo llorando, ¿no? Fue algo muy lindo. No, no, claro. No, no, porque finalmente creo que lo más importante es que no ceses en... Mira, se le arrasaron los ojos en llegar. ¿Y ahora qué sigue, José María? Fíjate que tenemos un proyecto grande. Se llama Seven Summits, que son las siete montañas más altas. Como veníamos diciendo, el Everest era la cuarta, no se pudo concretar. Hay que tener la revancha. Sigue Elbrus en Rusia en agosto. Es la más alta del continente europeo. Lo toman como Europa. Y, bueno, posteriormente quiero hacer un 8000. Se llama Manaslu. Es la séptima más alta del mundo. Y es en agosto. Entonces estamos viendo para esas dos montañas que ya están... ¿Cuándo regresas al Everest? Si todo sale bien y el clima nos permite, en septiembre. ¿Este septiembre? Este septiembre. ¡Hala! Pero no se puede porque, como es temporada invernal, es muy poco probable que abran un espacio. Entonces, si no, me tendré que esperar al año que entra como esta temporada. Pero es solamente ir recorriendo el objetivo, ¿no? Exactamente. Oye, pues la verdad te felicito, hermano, porque estás muy... ¿Cuánto años tienes? 23 años. ¡Ay, qué chico! Hay una vida, ¿no? Hay una vida. Sí, ¿no? Y aparte se ve que tienes muy claro lo que quieres y cómo lo quieres y me da mucho gusto. Leí que tienes como un programa, ¿no? Cuéntale al público. Sí, prácticamente me pueden seguir en redes como Chema de los Santos, Chema de Les en Instagram. Ahí tengo prácticamente un blog donde es toda mi expedición con detalle del Everest porque es muy largo. Y posteriormente ahí meto todos mis retos, perdón, lo que viene por venir. Y pues metemos ahí como que a veces nos gusta hacer retos personales o montañas en México, así como excursiones. Entonces nos pueden acompañar y ahí llevamos un mundo de alpinismo. No, está increíble. La verdad, felicidades. Dime una cosa, ¿todo esto te lo esponsorea a alguien? Estamos en conversaciones. Principalmente fue mi familia cuando me meto a este tema y ahorita estamos con varias empresas que ya estamos, espero por cerrarse. Porque vi en tu brochure que decía que tu marca llegue a la cima, una cosa así. Sí, porque ya traemos ahí unas que hasta que 100% se firme las voy a publicar. No, pero las marcas que nos están viendo, que nos están escuchando, que estén interesadas en hacer algo con Chema que va a escalar montañas y que en algún momento va a regresar a Léveres, pues es que esté abierta la conversación también para las marcas, ¿no? Totalmente, la verdad que estamos súper abiertos, estamos en busca de, la verdad se los agradecería muchísimo hacer una colaboración. De igual forma traigo una marca que es china, se llama Kailas. Ella es la que me provee todo el equipo, sí, este, y bueno, de igual forma también ellos, esta marca, siempre mandamos como su brochure, toda su información, porque queremos expandirnos, yo, entonces estamos tratando de traerla a México. Por si alguien también está interesado en traer comercializadora de alpinismo, de montaña, sí, Kailas de China, estamos súper abiertos. Pues ya está, gracias, qué gusto conocerte hermano. No, igualmente, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y esperamos que cuando vayas a una montaña regreses. Feliz de la vida. Ya estamos, 8.54, vamos a ir a Canción, vamos con Calvin Harris.